Yo seré tu amante, muy fiel y constante Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Cuidaré tus noches, cuidaré tus días Y cada mañana yo lograré que te alumbre el sol Mi corazón herido, que sangra de amor, que sangra de amor Escucha sus latidos y calma el dolor por Dios Maroyo La noche de septiembre cuando te conocí Bailamos en la fiesta y luego te invité a salir Quizás tú no olvidaste y recuerdas también La noche de septiembre con llanto de amor Quizás tú no olvidaste y recuerdas también La noche de septiembre con llanto de amor Cuando no estoy contigo La vida ya no es vida Y cuando estoy contigo Quisiera detener el tiempo A quien venderme, que bestia adorar A que imagen santa atacar Que corazones destrozaré Un, dos, tres, que rico Un, dos, tres, mi ritmo Un, dos, tres, que rico Un, dos, tres, mi ritmo Somos vacilo No te pares, sigue, no te pares No te pares, sigue siempre así No te pares, muévete y no pares No te pares, me haces tan feliz Algo Quieres esconder Que no sé qué es Y ya me hace daño Por favor No pongas entre tú y yo Dudas que por hoy Puedan separarnos Contestar No te extraño yo Te juro No te extraño yo Te juro No te extraño yo Ya no me destines Solo te asesinas Con tu vanidad Sexo en la cocina Vendes fantasías Pero bien igual Y hoy me ganas otra vez Si ya no hay nada que perder Solo una vez he vencido La distancia entre tus labios Y yo Solo una vez he sentido El incendio de tu piel Si no es ahora Será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora Será mañana Como la música en el oído Llamarás Es azúcar amado Me vive en pecado Maldito angustreo Solo siento Que te estoy perdiendo Que te estoy perdiendo